De que ella mi alma su culpa confiesa Mil veces me pesa de tanta maldad Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia, perdón y piedad Mil veces me pesa de haber obstinado Tu pecho rasgado suma bondad Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia, perdón y piedad La gloria he perdido, merezco el infierno Perdón, oh Dios mío Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia, perdón y piedad Por mí en el calvario tu sangre vertiste Perdón, oh Dios mío Y en cruce estuviste por mí hasta expirar Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia, perdón y piedad Perdón y clemencia, perdón y piedad Y yo en recompensa, pecado a pecado La copa he llenado de la iniquidad Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia, perdón y piedad Más que arrepentido te busco lloroso Oh Padre amoroso, Dios de bondad Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia, perdón y piedad